Lo que tenemos en estas olas de canóvanas cuando ya abren las compuertas y están en carrera. Koki Gale trata de irse, domina por media cabeza para el segundo afuera, ataca atinada. Unos cinco cuerpos más atrás en el cuarto lugar. Se está colocando Isa. Esta despega ahora un cuerpo sobre Cerrajera. Sigue la lucha por la velantera en el poste de los seiscientos metros. Koki Gale despega medio cuerpo, pero atinada. Vuelve a la carieja afuera y están parejas en los cuatrocientos metros finales. Unos seis cuerpos más atrás. Está Isa que despega medio cuerpo sobre Cerrajera. Están faltando doscientos veinticinco metros para el final y atinada limpia al frente. Ahora se despega con dos, tres cuerpos. Aquí en los cien metros finales, atinada fácil. Con cinco cuerpos está ganando por unos cuatro. Para el segundo, Isa. El tercero se lo quitó Cerrajera en la sentencia a Koki Gale. Quinta y última, la chica Ponceña. El tercero se lo quitó Cerrajera en la sentencia a Koki Gale.